Estas cosas, bueno, surgen de la vida real, ¿no? ¿Se debe cocinar la verdura del bebé en agua salada? ¿Esto es algo que suelen hacer? Claro, porque la madre piensa en su paladar. No, nada que ver. La criatura no le puede dar exceso de sal porque los riñones siguen frágiles y le puede producir un edema, una deshidratación. O sea que no conviene. Pero también hay que tener mucho cuidado, las madres, con lo que compran en frasquitos. Porque eso viene ya salado. Lo único que sí que es nutricionalmente aceptado es, ya sea una verdura fresca o congelada, para darle de comer no hay ningún problema con respecto a eso. Bueno, ¿y qué pasa en los casos cuando el chico tiene diarrea? ¿Se soluciona esto con manzana rallada, con zanahoria? ¿Esa es la solución? ¿Es la diarrea cocida? No, no. Justamente, estas son sustancias, especialmente la manzana, que tiene una fibra alimentaria que se llama pectina. La pectina lo que hace es cambiar la consistencia de la materia fecal. O sea, te la hace como un purecito. La mamá dice, uy, se le cortó la diarrea, pero en realidad el bebé sigue perdiendo todos los minerales. Pero en realidad es engañoso. Parece que está solucionado, pero no. Es totalmente engañoso. Lo que hay que hacer es ir al médico justamente que le dé las salas de rehidratación, ¿no? Que es lo único que puede salvarlo. Con respecto a la diarrea, cuando el nene tiene estreñimiento, bueno, ahí sí no automedicarse, no dar laxante, no como la abuela, todos los meses hay que darle. No, eso no, por Dios. Entonces, acudan al médico si el niño está dos o tres días, digamos, sin ir de cuerpo. Y lo que sí se recomienda, si son menores de un año, se le puede agregar hasta una cucharita de salvado en la comida. Y si son mayores de un año, agregar lentejas, por ejemplo, se le puede ir dando. Bien. Entonces, ¿cuáles son las hortalizas, entonces, en general, adecuadas para la alimentación del bebé? Bien. Sí conviene dar papa, batata, zapallo, calabaza, tomate. Eso es muy adecuado porque tienen muy poco nitrato. También, ahora explico por qué, puerros, pepinos y repollo se pueden ir incorporando de a poco. Tienen mucho gusto, pero hay que ver si lo toleran los chicos. Ahora, hay que tratar de evitar la zanahoria, justamente, y la espinaca. Estas sustancias son riquísimas en nitrato, lo que quiere decir que forman nitrosaminas, que en un adulto puede producir cáncer, y en un bebé le puede producir lo que llamamos un tipo asfixia, ¿no? Impide el transporte de glóbulos rojos. Si le dan zanahoria, porque es rico en vitamina A, y le dan espinaca, tirar el agua esa de cocción. Eso hay que eliminarlo. Y nunca la espinaca, más de 24 horas después de haber sido hervida, ni siquiera cuando la abren en un frasco, porque eleva el tenor de nitrosaminas. O sea, si sobró espinaca, hay que tirarla a la basura. Y lo más importante, no darle a los chicos menores de un año, dos años, miel en la papilla. Produce muerte súbita, justamente por el botulismo. Un adulto lo soporta, un bebé no tiene la flora desarrollada, y puede matar a su hijo por muerte súbita. Esto es muy importante, entonces, para que todas las mamás lo tengan bien en cuenta, todos estos consejos.